¡Gracias! 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 El coro. ¡Muera! Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco. Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco. Yo le dije a Isadora que allá viene un aguacero que está pendiente allá afuera que no se mojen los cueros. Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco. Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco. Porque a ella no le interesa mi música y mi tambor. ¡Nagrón! ¡Este es el mambo! ¡Este es mi música! ¡Vaya! ¡Vaya! Dale, 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 dale. ¡No hay que caiga! ¡Suéltaselo! 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 Mi guaguaco te se prendió Yo le dije a Izedola que allá viene un aguacero Que está pendiente allá afuera Que no se mojen los cueros Te se prendió, te se prendió Te se prendió, te se prendió Mi guaguaco te se prendió Mirau scambio Porque a ella no le interesa mi música y mi tambor. Negro, búscame más. ¡Que se prende! 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 Esplente allá afuera, vamos a romperloj Esplente, esplente, esplente Mi mamá, papá Esplente, esplente, esplente Mi mamá, papá Lo que ya tiene que ser sin tu sitio de mi tapón Debo buscarme más este que sal ancho a la boca Esplente, esplente, esplente Mi mamá, papá Esplente, esplente, esplente Mi mamá, papá ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení!